Nunca antes fue tan fácil producir contenido. Hoy en día, gracias a la inteligencia artificial, todos nosotros somos capaces de crear impresionantes piezas audiovisuales. Algo que puedes hacer con estas herramientas que te presento ahora. La primera es LeiaPix, una herramienta gratuita de procesamiento de imágenes en línea que está impulsada por inteligencia artificial. Te ayudará a convertir tus imágenes en 2D, en impresionantes imágenes de campo de luz en 3D, en cuestión de minutos o segundos. Lo que hace Leia es agregar profundidad y dimensionalidad a imágenes 2D, produciendo resultados increíbles. Esta herramienta es muy fácil de utilizar. Solo sube tu imagen a la página web y personaliza los movimientos que tú desees. La inteligencia artificial producirá un mapa de profundidad, la cual también tú podrás ajustar a tu conveniencia. Y eso es todo, descarga tu imagen y compártela al mundo. Y lo mejor de todo es que esta herramienta es totalmente gratuita. Gen 2, una herramienta que nos trae Roundway. Se trata de un modelo mucho más avanzado y optimizado que su predecesor, el Gen 1. Esta herramienta, en mi opinión, es uno de los mejores generadores de texto a video. Miles de usuarios comparten sus creaciones en las diferentes redes sociales. Pero además de eso, te permite generar videos a partir de imágenes o a partir de otros videos. Si ya tenías acceso al Gen 1, también tendrás acceso al Gen 2 en su servidor de Discord. Y si no tenías acceso al Gen 1, ¿qué es lo que esperas? Ve a la página y llena el formulario para requerir acceso a esta impresionante herramienta. Skybox de Brocade Labs. Esta herramienta te permite generar imágenes en 360 grados. Muy útil para diseñar juegos o proyectos en VR. Y lo mejor de todo es que es muy fácil de utilizar. Simplemente dirígete a la página web e ingresa a tu prompt para generar impresionantes ambientes en 360 grados. Esta herramienta es gratuita, pero si quieres tener acceso a más funciones, también tiene una versión de pago. Genmo. Es una plataforma en línea para crear y compartir arte generativo, interactivo e inmersivo. Está disponible para todos y es gratuito. Con esta herramienta, por medio de prompts, podrás generar imágenes en 2D. Pero no solo eso, también podrás crear animaciones e incluso videos. Las imágenes y videos creados en esta plataforma son de una calidad sorprendente. Pero lo que más destaca es que los videos generados se acercan mucho a la calidad de Gen2. Para poder utilizarlo, simplemente ve a la página web, crea una cuenta y empieza a utilizar las diversas herramientas que tiene esta plataforma. Y por último tenemos a InVideo, una herramienta de edición de videos en línea que te permite crear contenido de forma personalizada. En esta plataforma podrás encontrar plantillas prediseñadas. Una amplia biblioteca de contenido de imágenes y videos que se pueden personalizar de acuerdo a tu conveniencia. Una de las ventajas de esta plataforma es que los videos se pueden hacer en cualquier idioma y pueden tener una duración de hasta 15 minutos. También puedes crear videos con tus propios recursos. Simplemente proporciona a la plataforma tus imágenes, tus videos, tus audios pregrabados. Y esta plataforma te ayudará a crear un contenido específico para tus necesidades. Las funciones básicas de esta plataforma son gratuitas. Pero si quieres tener acceso a funciones más complejas, tendrás que gastar algunos dólares. Como ves, cada vez es mucho más fácil producir contenido de calidad. Y todo gracias a las diversas herramientas impulsadas por inteligencia artificial. Anímate a dominarlas y a utilizarlas para tus creaciones.